Estamos recorriendo junto a la empresa y el subsecretario de arquitectura a esta gran obra acá en la zona sur que tiene que ver con el circuito aeróbico en el marco del plan director de espacios públicos que venimos trabajando en toda la ciudad de asistencia hoy nos encontramos en la avenida Las Heras donde este corredor circuito aeróbico comprende desde Castelli hasta avenida Eisson y también la avenida Piacentini desde avenida Las Heras hasta avenida Chaco esta intervención que venimos llevando adelante es para dar respuesta a la gran comunidad que utilizaba este espacio, este esparterre para las actividades físicas pero sin contar con la infraestructura necesaria, una hacienda paternal en condiciones sin contar con el equipamiento, la iluminación bueno, el proyecto contempla dar respuestas a esa necesidad aeróbica de muchos vecinos y vecinas de la ciudad con la particularidad de que va a tener todo un equipamiento de ejercitadores para jóvenes y también ejercitadores para adultos mayores porque también tenemos que darle la posibilidad y la accesibilidad a que todas las personas mayores puedan hacer su actividad física y contar con los equipamientos necesarios para poder hacer esta actividad tan importante y tan saludable son dos obras diferentes aunque se trata del mismo proyecto una obra que es avenida Las Heras, otra que es avenida Piacentini estamos rondando el 90% y el 92% de ejecución en ambos tramos así que si Dios quiere para fines de abril estaríamos ya inaugurando si el tiempo nos permite y si se complementa con todo el equipamiento necesario que tienen que venir a colocar los juegos, ejercitadores y los artefactos de iluminación a este lugar creemos que para fines de abril estaríamos ya inaugurando así que si Dios quiere en poco tiempo vamos a tener un circuito aeróbico en la zona sur donde venimos, y esto es importante remarcarlo, donde venimos llevando adelante un plan de obras en todos los sectores y barrios de la ciudad y de todas las características para generar una ciudad mucho más accesible, mucho más sostenible con planificación y con ordenamiento territorial del espacio público seguramente vamos a vivir mucho mejor en la ciudad de Resistencia Somos el primer canal de noticias desde el interior del país Transmite desde el histórico Chalet, Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal Somos periodismo con historia Transmite desde el histórico Chalet